y vámonos al top 5 con los más destacados del día de ayer 13 de agosto de 2024 spoiler, no hay sorpresas en el número 1, de todas maneras vamos a ver y en el puesto número 5 tenemos que hablar de Robert Suárez porque volvió a participar volvió a convertirse en el cerrojo volvieron a apagar las luces le dieron las luces exactamente, apagan las luces, el hombre le den la llave agarra el candado y Robert Suárez volvió a cerrar otro compromiso tienes allí los números Boris es cierto que le dieron un hit, ponchó a uno en una entrada bastante buena, Suárez realizó solamente, hizo solamente 9 lanzamientos con 9 lanzamientos le dieron un hit ponchó a uno y sacó el himno así de bueno fue el trabajo de Robert Suárez que se adjudicó su salvado número 27 de la campaña 27, sí señor vámonos con el número 4 perdón no fueron 9 lanzamientos fueron 9 strikes y 6 bolos o sea 15 lanzamientos en total igual fue 9 lanzamientos 6 en strike 9 lanzamientos 6 en strike todo completo correcto no permitió carreras solamente un hit permitido vamos acá con el número 4 tenemos que hablar de un aguilucho porque es aguilucho no me pongan un aguilucho que ya jugó con las águilas del sur y el salvador otra jornada buena jornada para Salvador Pérez con esto es su jornal número 22 de la temporada Boris sí, es verdad que lo de Salvador cada día da gusto verlo y siga subiendo números un equipo que está batallando porque también es en la post temporada se ha encontrado unos mellizos que le ha hecho el trabajo imposible pero él sigue brillando con su bate Salvador ayer batió de 3-1 incluyendo ese cuadrangular ese hit que dio fue el cuadrangular número 22 de la campaña para él así que Salvador que siga la salud y que siga viendo la bola de la forma como lo está viendo a ver si puede dar si puede llegar a los 30 cuadrangulares sería buenísimo que Salvador llegara a los 30 a principios de temporada Salvador era el lugar de la región venezolana fíjate que Antonio Santander se encendió y bueno ya se escapó en la punta como dicen en términos hípicos número 3 de los más destacados el día de ayer 13 de agosto tiene que ser la regadera claro si hablamos de Robert Suárez como parte clave de este equipo hay que hablar también del señor Luis Arraez que en el día de ayer conectó dos hitos en un sencillo un doble en tres turnos anotó un par de veces y también recibió un boleto muy bueno el trabajo por parte de él ayer estuvo como bateador designado haciendo el trabajo anotó dos de las tres carreras que su equipo fabricó para ganar el partido y después le dejó la mesa servida a Robert Suárez para que viniera en el noveno apagar a las luces arrancarla la puerta y salir del partido con otra victoria de los padres mi señor número 2 y este también juega en el mismo equipo ajá David Peralta que también mira Boris si hablamos de David Peralta la manera en como ha causado un impacto positivo desde su llegada a los padres de San Diego de verdad que es fundamental lo que ha sido el aporte de David Peralta poco a poco subiendo el promedio que era lo único que tenía abajo ya está en 260 de 3-2 con su cuadrangular número 5 de la campaña David tiene buen brazo buen fildeo bateo oportuno y también puede batear por poder ayer lo demostró una vez más así que David Peralta fue el número 2 de este top 5 del día de ayer martes 13 los venezolanos no creen eso de martes 13 ni te casas ni te casas y el que menos cree es el número 1 spoiler el Chapi bueno pues nos tiene a todos emocionados en verdad este equipo de los nacionales que está en reconstrucción contando con no solamente varios peloteros dentro del equipo sino también varios peloteros varios venezolanos en el staff así que el Chapi es la última adquisición y entrando pues falló en el primer turno y hasta ahí después no ha vuelto a fallar y no es que la gente dice no pero no ha dado ojito no 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 ha dado ojito todavía ha dado puro doble puro trabase tres dobles en cuatro turnos para el Chapi una carrera empujada su primera en la grande liga dos anotadas las dos primeras de la grande liga así que el Chapi tremenda acusión tremenda forma de comenzar y felicitaciones para él y de toda la familia que deben estar celebrando en grande y el vigía está de fiesta con esa labor del Chapi que finalmente luego de 11 equipos 11 equipos pudo 11 equipos de liga pero no estuvo exacto exactamente ya se lo ganó y ahí quedó establecido y quedó establecido sí señor bueno mayor de los éxitos para Andrés Chaparro que cerró el número uno y por eso el venezolano más destacado de la jornada pero por lejos por escándalo Andrés Chaparro bueno con esto cerramos el top 5 y vámonos ahora con sus comentarios por eso apartamos buena parte del tiempo para poder leer y compartir porque sabemos que hubo mucha interacción el día de hoy vamos a leer los comentarios el día de hoy tenemos algunos comentarios por aquí Ramón y Rosemary Martínez Aldana buen día saludo desde Orlando hey pana para que invites a un día tu programa Andrés Raúl Hernández colega tuyo que tiene muy buena información y trabajador en información deportiva Andrés Raúl no sé no lo conozco Andrés Raúl no sé no lo conozco no mentira si lo conozco pero el hijo del señor y el señor Hernández el hijo del señor y el señor Hernández no 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 claro no 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 ah exacto el hijo no no Andrés Raúl claro que lo conozco el único detalle con Andrés Raúl es que hay que ver si da espacio y cabe en la cámara cuenta con eso cuenta con eso Rihanna Brown dice solo tres para la calle Soto tres para la calle de Juan Soto pero esto es Béisbol B bueno tenemos espacio para hablar de Juan Soto pero no no nos baje de la nube estamos hablando de un novato de Andrés Chaparro y me salen con Juan Soto viste que a veces es incómodo cuando la gente participa cuando los dominicanos salen y tiran la púa gracias por el comentario bien recibido y gracias gracias por supuesto que sí y de donde está ella mejor claro desde Luxemburgo claro que sí Francisco Ruiz buen día saludos felicidades y bendiciones gracias igual para ti Francisco amén amén Víctor Salón debutó Chapi con todo con todo no dejó para nadie la chinita lo acompañó amén yo creo que sí no dio sí pero yo tres dobles exacto si quedaba corto bueno pidió eso y bueno imagínate si amén en verdad que sí muy bueno por el Chapi X Drake Bonetti los buenos días un placer un honor señor Boris usted supo que anda una fiera suelta en Nueva York claro no hay manera no hay manera de evitar saberlo por primera vez en su carrera perdón por primera vez en su carrera el sensacional Soto Juan Soto dio tres campos regulares en el mismo partido para guiar a los Yankees cierto pero bueno y también hablando del Panda yo creo que el Panda está jugando en la liga ya de Dubái en Puerto Rico ah sí bueno posiblemente vaya para Dubái este año porque igual el tema de Magallanes es un tema delicado es extraño lo de Magallanes sin embargo eso es para dedicarle hasta dos hasta tres programas con invitados especiales en breve nos vamos al punto estamos ya llegando al final de este programa por el día de hoy para mí Jesús Aldana siempre es un gusto poderlos acompañar pendientes que mañana vamos con un retro LVPD que va a estar buenísimo pero bueno ya estamos directo cerrando este juego del día de hoy yo voy a pasarle la pelota como Robert Suárez Boris Miray aquí mismo estamos gracias amigos por estar con nosotros fue un placer acompañarlos y a partir del primero en octubre estaremos caminando por todos los estadios y también traeremos una caraqueña que quiere estar con nosotros así que pronto les avisaremos sobre eso así que gracias amigos por estar con nosotros fue un placer esperamos el día de mañana quédense en sintonía porque ya viene al punto con Leonte y Gilberto gracias amigos hasta luego hasta luego chao gracias gracias a todos